Jueves, ¿pero a qué costo? Mis vecinos ya están en Navidad, pero todavía es Noviembre. Mentiras que a mí también me gusta, obviamente, pues uno más animado. Hoy estoy acá en la Casa de la Murosa porque voy a grabarles este video, me voy a organizar porque hoy voy para un evento súper especial de Mujeres Valientes y nosotros somos una de las marcas patrocinadoras, es un espectáculo, les voy a chismosear desde mis redes sociales porque recuerden que me tienen que seguir por ahí, estamos como LamurTutorial y también como Daniela.Lamur en todas las redes sociales, así que tienen que estar muy conectadas. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar lo fácil que es usted amanecer peinado, modo flash. Entonces les voy a mostrar el paso a paso con una sola media, este es paso a paso para principiantes lamurosas que vayan a hacerse las ondas en su cabello. Yo, por ejemplo, hoy amanecí con ellas puestas, luego me fui para el ejercicio e inclusive todavía tengo ondas, miren, todavía, y fui al ejercicio. Entonces les voy a mostrar cómo vamos a hacer para que obviamente estas ondas nos duren y cómo nos vamos a dormir con ellas. Súper, súper importante, primero desenredar nuestro cabello. Yo lo voy a desenredar, recuerden, desde las puntas hacia arriba. Vamos desenredando muy bien para que nos quede bonito el cabello, no vaya a quedar con frizz y nos duren las ondas. Por favor, tengan mucho cuidado con el cepillado del cabello, porque si no vamos también a maltratarlo. Entonces siempre empezar desde las puntas y vamos subiendo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar los dos productos. Estos dos productos sí son súper necesarios porque nos van a ayudar a fijar las ondas y a definir el cabello para que nos dure y quede bonito y quede protegido. Entonces sí hay que utilizarlos. Los dos son de Lamour y viene el kit de estos tres productos, las medias más estos dos, listo. Recuerden que lo pueden comprar en la página web www.lamourtutorial.com Entonces primero lo que vamos a hacer es humedecer el cabello con el Fats Blower un poquito, que no sea demasiado, poca cantidad, que tú lo sientas húmedo más no mojado, como siempre les he dicho en los tutoriales. Y vamos a coger un poquito del tratamiento de día. Más o menos esta cantidad, listo, así. Y la vamos a aplicar en el cabello de medios a puntas, así, de esta manera. Y luego lo que quede, que queda muy poquito, acá como en las raíces, para que el cabello huela bien delicioso, porque este tratamiento huele, niña, delicioso. Entonces ya, acá ya tenemos esa parte lista, vuelvo a pasar el cepillo. Pero esto, la verdad, está listo en, ¿qué? En menos de tres minutos. Cuando tú coges la práctica, antes de irte a la cama, te pones las medias y ya, al otro día vas a amanecer peinada. Peinada, lista para irte al trabajo, a la universidad, para irte a las citas, a donde tengas que ir. Necesitamos una media lambrosa y una pinzita. Entonces vamos a coger la media, la vamos a ubicar acá, al frente de nuestra cabeza, y ponemos la pinza acá, en todo el frente de la cabeza. Llevamos el cabello hacia atrás, como en una cola. Listo. Yo lo llevo acá hacia atrás. Bien, bien arriba. Voy a coger la media, la voy a llevar hacia atrás, porque quiero que la onda sea hacia afuera, como en esta parte. Y va a quedar hacia adentro, en este lado, porque solo vamos a usar una media. Listo. Entonces, la cola bien arriba, la media la pongo a un ladito, y empiezo a enrollar mi cabello en la media, así como cuando hacemos las dos. Igual. Entonces vengo, enrollo, paso el cabello, enrollo, muy importante ir peinándolo. Por eso es chévere tener el cabello desenredado. Y también, pues, irlo peinando con las manitos. Listo. Entonces peinamos, enrollamos, vamos a peinar, y a enrollar el cabello sobre la media. Veo, ya acá me lo puedo pasar para adelante. Como para que sea más cómodo y ver mejor. Entonces voy enrollando, peino, enrollo, peino. Es el mismo proceso todo el tiempo, la verdad. En esta parte de acá, si no cambia. ¿Qué hace la diferencia? Que peines bien el cabello, y que si lo enrolles, sobre la media. Listo, miren. El cabello va sobre la media, no la media sobre el cabello. ¿Ok? Acá está toda la puntica. Muy importante, enrollar bien la puntica. Si tu cabello es demasiado liso, entonces en la puntica te aplicas un tris de termoprotector para humedecer. Recuerden, niñas, que tenemos todos los productos lamurosos en Ruffe. Pueden comprarlos. Abajo les voy a dejar el link de Ruffe para que compren los productos en muchas partes del mundo. Pueden comprar todos los productos de Lamur. Y también en Amazon, abajo les voy a dejar el link. Pueden comprar polímero, termoprotector, bioelixir y exfoliante. Esos cuatro productos están en Amazon en Estados Unidos, así que también los pueden pedir a nivel internacional. La puntica no la puedo soltar. La cojo con esta mano. Aquí tenemos la pinza donde está la otra punta de la media. Voy a coger la media. Voy a estirar bien todo. Y miren que yo la llevo arriba como para hacer una dona. Así. Así quedó el cabello y hago una donita. Entonces vengo acá y lo que voy a hacer es unir las dos puntas. Voy a agachar la cabela, uno las dos puntas y luego aprieto bien con esta mano y ya luego acá sí termino de apretar. Como de ajustar. Ya después de que tengo la donita cojo con esta parte de la media y la meto. Meto ahí el cabello para que se me pueda ir haciendo las ondas y quede como todo más organizado y no me dé frizz. Y ya sí quedé lista. Quedé súper lista para dormir. Miren que no estorba para dormir. Si quiero dormir así, si quiero dormir boca arriba, si quiero dormir teladita, no estorba. Como les dije yo voy para un evento entonces me las voy a dejar un ratico y ahorita les muestro. Pero también les voy a dejar por acá un video donde yo me las quito en la mañana y quedan espectaculares. Ahorita vamos a ver cómo van a quedar después de ese pequeño ratico que me las voy a dejar listo. Nos vemos entonces ahora en unos minutos. Bueno, lamurosas, ha llegado el momento. Me las dejé poquito. Una hora. Porque ya me tengo que terminar de organizar para el evento que voy. Pero ustedes recuerdan que yo ya tenía como el cabello un poquito pues como rizado en las puntas entonces siento que me van a agarrar un poco más. Pero la idea es que ustedes lo dejen toda la noche. ¿Ok? Toda la noche para que tengan un resultado espectacular. Y como solo vamos a poner una media entonces les va a quedar como más amplias las ondas. Les muestro. Ahora sí llegó la hora de la verdad. Me voy a quitar acá la media de esta manera. Miren. Así. ¡Qué belleza! Con lamurosamente. Las únicas medias para el cabello en el mundo. La sacó lamuros. Llevo 16 años haciéndome ondas con medias. Hasta que tomé la decisión de sacar unas medias especiales que sean para el cabello. Entonces así nacieron estas. Y miren qué belleza. Miren, miren, miren ustedes mismas. Miren qué belleza. Las voy a abrir un poquito más. Vamos a menear el pelo un poquito. Yo ya luego la verdad lo único que les aplico es un poquito de bioelixir de namur y de polímero. Entonces los voy a aplicar mezclados un poquito solamente. Dos de spray, un tris de polímero, mezclamos ambos y ahora sí aplicar. Esto nos va a ayudar a hidratar, a que no tengamos frizz, a que se vea bien lindo el cabello, que esté manejable. miren, así. Miren, qué lindas quedan. ¡Wow! ¡Me encantan! Ya saben que las pueden comprar en www.lamurtutorial.com Ahí pueden comprar todos nuestros productos y además por la página web, no solamente, sino también por WhatsApp. Por WhatsApp es 304-357-8127 Ahí pueden comprar todos los productos lamurosos. Pues bueno lamurosas, yo acá muy creída, sí, muy creída con estas ondas, me voy a despedir de ustedes, les deseo que pasen un día increíble o una noche increíble, no sé a qué horas me estás viendo, coméntame el video para yo saber, no se te olvide guardar este video para que no se te vaya a pasar cómo hacer estas ondas tan espectaculares. Recuerda suscribirte en este canal para que siempre sepas cuando yo subo un video porque te estoy grabando cada 8 días estamos subiendo video. además que recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos como lamortutorial y como daniela.lamor y también comprar todos los productos y estamos en Spotify tenemos playlists para que vayas a escucharla que más te cuento no te deseo un hermoso día te mando un beso un abrazo lamoroso y nos vemos en un próximo video en 8 días chao bye